Hola, hoy voy a la playa, voy con unos amigos a ver como nos van. Hola amigos, pues ahora estamos en Playa Delfines, una de las principales playas de Cancún. Como pueden ver, esta vista no la tienen cualquiera y pues es un lugar típico de visitar. Por ejemplo, la gente en Año Nuevo viene aquí a recibir los primeros rayos del sol. Aquí vino con unos cuates a ver qué tal nos la pasamos el día de hoy va. Cancún es uno de los principales puntos turísticos de México y cuenta con más de 100 hoteles entre la zona hotelera y el centro de la ciudad. A lo largo de la zona hotelera, Cancún tiene 13 playas públicas, de las cuales 7 de estas cuentan con el distintivo Blue Flag. Bueno, como pueden ver, nos tocó como alberca. Playa Delfines, o mejor conocida como El Mirador, se encuentra en el kilómetro 19.5 de la zona hotelera y es considerada para muchos el lugar preferido para su foto del recuerdo. Cuenta con estacionamiento gratis, alumbrado y salvavidas para que turistas y locales se sientan seguros. Esta playa normalmente tiene más olas. Aquí se junta la banda para hacer surf y bodyboard. Pero ahorita está plana, plana como alberca. Ahorita en un ratito nos vamos a meter para que vean el agua cristalina. Esto pasa por venir a la playa Nenero, en Cancún. Esto pasa por venir a la playa Nenero, en Cancún. Bueno, bandita, pues con eso nos despedimos de Playa Delfines. Aquí en la playa, como ven, pues hay área de baños, hay un área para hacer ejercicios, hay renta de camastros, renta de palapas. Ahora sí que tienen todo para que estén súper cómodos aquí en su día de playa. Y pues ahorita nos vamos a Playa Chacmol, para que conozcan otra de las playas de Cancún. ¡Nos vemos! Antes de la siguiente parada, pasamos al party center por algunas bebidas y comida, porque ya nos moríamos de hambre. En la zona del party center se encuentran varias playas públicas como Chacmol, Gaviotas y Caracol, las cuales están muy cerca de una de otra para poder llegar caminando. Bueno, pues ya al final decidimos ir mejor a Playa Gaviotas para disfrutar de la vista y el mar, puesto que esta playa tiene un rompeolas que hace que el mar quede como alberca. ¿Qué onda, banda? Estamos, ¿cómo se llama este lugar? ¿Alcún? Estamos aquí en la mera punta del faro. Bueno, ahorita aquí no se ve, pero de ese lado está el faro. Estamos a la altura del Hotel Cállate. ¡Muy bien! ¡Vamos! Esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y dejen sus comentarios si tienen alguna duda y yo con mucho gusto se los aclarare. Gracias y nos vemos en el próximo video.